Y en el barrio Verbenal del Sur de Ciudad Bolívar, la comunidad denuncia que no cuenta con el servicio de agua desde hace dos meses, pues el suministro es a través de mangueras que ya no están cumpliendo su función. Las autoridades visitarán el lugar para buscar una solución. Verbenal del Sur está ubicado en el sector del Paraíso en Ciudad Bolívar. Es uno de los barrios de la localidad que aún no está legalizado. Cuenta con gas, luz, pero el servicio de agua aún no ha llegado al barrio. Tenemos niños, mujeres embarazadas, abuelos y la gente ya no puede vivir un día más sin agua. El llamado es al acueducto para que nos dé acompañamiento con carro tanques de momento, pero también que le abra presión a las válvulas para que le llegue el agua a toda esta comunidad. Aunque el agua llega a través de mangueras y motobombas que fueron conectadas artesanalmente por la comunidad, la presión disminuyó en los últimos meses y el agua no está llegando. Aproximadamente 9 mil personas estarían viendo afectadas. Como pueden ver todos mis vecinos acá estamos sufriendo por el líquido. Creo que es algo al que tenemos derecho todos. En este momento llevamos dos meses sin él. Nos hemos visto afectados porque los niños no le están prestando el servicio. En el jardín también hay días que no nos prestan el servicio. Con canecas, niños, jóvenes y adultos recorren calles buscando un poco de agua para suplir sus necesidades básicas. Algunos recogen el agua lluvia. Es triste porque donde hay niños, donde hay mayores de edad, personas descapacitadas, todo por el estilo y así no lo sea. Por su parte, la alcaldía local y el acueducto de Bogotá dijeron que visitarán el lugar para buscar una solución que mitigue la problemática. El barrio está en proceso de legalización, pero aún no hay una fecha exacta. Gracias.